Tristeza e impotencia consumía los deudos de las 12 víctimas mortales que dejó la volcadura del bus de línea en el sector Coscomba de Biru, quienes escribieron su propia tragedia en el exterior del Instituto de Medicina Legal. Por varias horas esperaron, entre lágrimas, plegarias, y denuncias poder identificar a sus seres queridos, muchos de ellos irreconocibles porque quedaron mutilados y desfigurados. Incluso fue necesaria la colaboración del RENIER para someter a los cadáveres a pruebas dactiloscópicas. El entrado, mi hijo es el que está allá, el de negro, pero lo que pasa es que no lo puede identificar a su señora, a la mamá de la bebé. ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Que no, que tiene que tener un familiar más cercano, que le tienen que hacer, no sé, pues, de la RENIER y tienen que hacer un examen para que puedan identificar. Esta situación, incluso, generó falsas esperanzas en Alfredo Brito Mayer, presidente de la Liga Departamental de Fútbol La Libertad, quien pudo reconocer a su hermana Frida por el color de su cabello y de sus ojos. La desafortunada mujer, quien desde hace varios años radicaba en Suiza, había llegado a nuestro país para entregar una obra benéfica en Chimbote. Hemos visto el video en línea que nos han mostrado y esa ropa en ningún cadáver encontraba, ¿no? ¿Se aprecia que ella sube al bus el video que le han presentado? Claro, ella se embarca y tal es así que línea también en la relación lo tiene como pasajera, ¿no? Pero yo sigo con un poco de esperanza porque hasta ahorita no sabemos nada. En medio del tumulto y del desfile de carrozas, encontramos a Vanessa González, quien vino desde Lima para identificar el cuerpo de su padre, Humberto González. Venía ella y su hermana, cada uno venía con su bebé, pasaron el día de la madre, ella estaba regresando ya porque ella trabajaba en Lima. Brianna Lucero, ese hijo, de tres años, iba a cumplir tres añitos. El otro mes era mi cumpleaños. Desde Lima también llegó Aida Epequín. Ella perdió a su nuera, Jacqueline Angulo, y a su nieta, Brianna, de tres años, quienes vinieron a Trujillo para pasar el día de la madre. Él ha estado muy mal, él ni siquiera muerto de su enfermedad de cáncer que tenía, nada. Él era un hombre muy fuerte, todo hacía él, cocinaba, bien atento. ¿Por qué no lo deja ver acá? ¿Qué le dices? Te esperemos, te esperemos. Te esperemos, ninguna autoridad sale a decir nada. Los dedos esperan que la policía esclarezca las causas del accidente cuanto antes, pues están convencidos de que se trató de una negligencia del chofer del ómnibus, quien resultó casi ileso. No se sabe si está preso, si está, de repente está echado en su cama viendo televisión y nosotros acá todos sufriendo, ¿no? Hasta el cierre de esta nota, faltaba identificar a cuatro fallecidos. Los dedos esperan que la policía esclarece. Gracias.